Muy buenos días, pues nos encontramos con el subsecretario del trabajo, Javier Pinto, pues que nos comente, ya se viene el periodo de sembrino, ya estamos en diciembre, ya hay una obligación ahí de los patrones para entregar un aguinaldo, pues si nos pudiera comentar cuáles son los lineamientos que deben de seguirse precisamente para esta entrega de aguinaldos. Claro que sí, bueno, yo digo que una de las prestaciones, aparte de que en estas fiestas decembrinas nos debe deprivar los buenos sentimientos y las buenas acciones, etcétera, 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 pues yo creo que una de las prestaciones que más, 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 más estamos esperando los trabajadores en el año es el aguinaldo, que es una prestación que va desde los 15 días o mínimo 15 días de sueldo hasta pues las negociaciones que se tengan y tenemos ahí organizaciones que han logrado hasta un 90, un 90 días de aguinaldo. Entonces, lo mínimo es de que si trabajaste todo este año 2022 y tienes que hacer, te van a pagar tu aguinaldo, lo mínimo son 15 días, insisto, hay que revisar los contratos, los contratos colectivos y los contratos individuales de trabajo para recordarles también que es una prestación irrenunciable, porque luego nos hemos encontrado con algunos patrones que los hacen firmar un convenio donde el trabajador renuncia al aguinaldo a cambio de alguna otra cosa y eso no es válido, es irrenunciable el aguinaldo y tiene que ser, el pago tiene que ser del aguinaldo monetario, es decir, no se vale de que no te pago el aguinaldo y te doy días de vacaciones o no te pago el aguinaldo y te voy a dar unos vales, si los vales se los quieren dar los patrones, pues bienvenidos, sus trabajadores se los van a agradecer, pero es un pago que tiene que darse de manera monetaria, es decir, ya sea por cheque, efectivo o la diversa transacción que se haga interbancaria, invitar a todos los trabajadores a que estén atentos a sus prestaciones, entonces, esta, ¿cuándo se debe de pagar? La fecha límite es el 20 de diciembre, nos hemos encontrado casos donde el patrón negocia con el trabajador y dice, no alcanzo a tenerla el día 20, te la pago el 25, te la pago el 24, te la pago el 28, etcétera, eso también es válido y si tienen cualquier duda, cualquier duda, pueden acudir a nuestras oficinas aquí en Colima, que es Aniceto Castellanos 231, ahí en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, o aquí mismo en el edificio C, tercer piso, en la Subsecretaría del Trabajo, lo que queremos y lo que nos está obligando, o lo que nos obliga la ley es hacer un operativo aguinaldo en los meses de enero y febrero, nosotros estamos haciendo o implementando un operativo preaguinaldo, que lo arrancamos desde la semana pasada, en donde vamos, platicamos con los trabajadores, con los patrones, a los patrones les decimos cuáles son sus obligaciones con respecto al tema del aguinaldo, a los trabajadores cuáles son sus derechos, y esto para incentivar y para motivar de que no tengamos o tengamos el menor número de quejas de que no se haya pagado el aguinaldo en tiempo y forma, así es de que, si el año pasado tuvimos 62 quejas de 62 patrones que no cumplieron con el pago del aguinaldo en tiempo y forma, en esta ocasión, pues nuestra intención, nuestro anhelo es de que todos y todas las y los trabajadores del estado de Colima gocen de esta prestación y que el día 24 no tenga ningún problema para estar compartiendo el pan y la sal con sus familiares y amigos. ¿Qué pasa con los patrones que no dan aguinaldo o que no lo entregan en tiempo? Se lleva una sanción, esta sanción es un proceso administrativo, pero también implica multa, y las multas les recordamos que son desde 50 UMAS hasta 5 mil, es decir, que más o menos estamos hablando de multas desde 25 mil pesos hasta 400 mil pesos. Así es de que les sale más barato, patrones, pagar a tiempo y forma el aguinaldo que después meterse en un embrollo legal en donde implique una sanción para ellos y para sus empresas. Hablaba de que hay patrones que obligan a los trabajadores a firmar su renuncia al aguinaldo. ¿Es legal? No, no es legal. ¿Es muy continuo? No, no es continuo, no es continuo, afortunadamente no es continuo. Yo he dicho y lo sostengo de que nosotros tenemos una clase empresarial en Colima muy responsable, muy echada para adelante, muy trabajadora, en donde sus colaboradores, es decir, los trabajadores, reciben un buen trato, un trato digno, y cuando no es así y nos lo reportan, vamos, platicamos y tratamos de corregir con los empresarios cualquier situación. Entonces, tanto los empresarios como los trabajadores en Colima somos gente honesta, somos gente que no nos gustan las chuecuras y somos gente además de responsables, muy trabajadores. Así es de que yo aprovecho el espacio para felicitar a las diversas cámaras por ese trabajo, por esa concientización que se han venido haciendo y que nosotros esperamos de que tengamos cero problemas en el pago del aguinaldo. Igual, no nada más a las cámaras, sino también a los particulares, porque recordemos que hay particulares que tienen contratadas personas, sobre todo el trabajo doméstico, que también a nuestras amigas y amigos que hacen el trabajo doméstico son y deben de tener derecho al aguinaldo. Mínimo 15 días de sueldo. En otro tema, subsecretario, también vimos que hay un incremento en el salario mínimo. ¿La subsecretaría del trabajo está haciendo algún operativo o alguna campaña de concientización o de información a los patrones para este incremento? Vamos a iniciarla a partir del primero de enero, que es cuando entra en vigor este aumento del salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo al día de hoy está en 173 pesos, 172.44, y que a partir del primero de enero pasa a 207 pesos. Esto nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos lo hizo saber hace algunas semanas a través de nuestra Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la maestra alcalde, rescatable, bueno, de que tenemos que, como subsecretaría, hacer una campaña de difusión, de que ahora sí, de que todo México se entere que el salario mínimo a partir del primero de enero del 2023 es de 207 pesos y de igual manera vamos a seguir haciendo operativos para ir a verificar todos los puntos económicos para que estén cumpliendo con eso, porque hay todavía muchos puntos económicos en Colima, sobre todo en la zona costera, que no, que hay patrones que no les dan seguro, que hay patrones que no les pagan el mínimo ni ninguna prestación. Entonces, sobre eso vamos y ocupamos la colaboración de los trabajadores, ocupamos la colaboración de la ciudadanía, porque en muchas ocasiones llegamos, preguntamos y no quieren, por miedo a lo mejor al despido, no quieren dar información. Entonces, decirles nada más que en el gobierno del Estado cuentan con la subsecretaría del trabajo para solucionar cualquier tema laboral, ya sea en esta época con lo del aguinaldo o en épocas posteriores, como va a ser a partir del 2023, que se aplique el salario mínimo que será de 207 pesos diarios por jornada. Entonces, agradecerles la oportunidad que me dan, desearles unas felices fiestas decembrinas, espero que todavía nos podamos seguir viendo más adelante e invitar a los patrones a que paguen puntualmente su aguinaldo, porque la fecha límite es el 20 de diciembre y lo mínimo que se le debe de pagar, dependiendo de las condiciones de trabajo que tengan, son una quincena, es decir, 15 días, hay algunos que pagan hasta 90, pero eso ya depende de las negociaciones que se hayan tenido entre los trabajadores y el patrón. Muchísimas gracias. Gracias.